¿Cómo se llama el tipo? Rodolfo. Rodolfo Nery Vettel. Es un astronauta mexicano. Sí, pues esto que hay un mío. El primer en una visión de la NASA. De la NASA. Fue el primer representante en 1985. Y ahorita tiene una misión en la Tierra en órbita. En las agencias espaciales europeas en Holanda. Ah, ok. Ya no está en la NASA. Gracias. ¿Puedo entrar aquí? Ah, sí. Es que estábamos sosteniendo bien cómo se van a acumular para... Aquí, mira, aquí ha sido un mío y aquí ha sido otro mío. Y ya después... O sea, ahí, aquí me dio un mío. Y acá, aquí me dio un mío. Y acá, aquí me dio un mío. Y acá, otra mío. Y que se pasen por aquí abajo. Esa es la misma. Sí. Pero en lo que no se muestra la cosa, es que no se muestra la cosa. Pues, en lo que no se muestra la cosa, es que no se muestra la cosa. Gracias. Y ya está. Gracias.